Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe de las mil no batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento Sé quien quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cree, solo cree Acérvete Es el momento muy, pero muy importante Durante la existencia de los primeros años Esa comunidad de estos 15 años maravillosos Cosando, mírame Comienza en Liva.com Hoy se une DJ Cuervo Producciones Y todo el mundo a la mano arriba, gente Ya empezamos Esto es La Bola y Roca Quiero sentir tu cuerpo por ti, tu amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo Frido, seguro Quien intenté hacer el canto junto conmigo Un poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Me estoy anillando por rico Siento directo, queriendo poco a poco Péntalo Y si no quieres Inténtalo Perdida no te hace Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor A ver gente, ¿se la sale o no se la sale? Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Pero mi salida es tu cuerpo Que no me traslaré Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Pero mi salida es tu cuerpo Que tú me desplazaré Quiero conocerla, que se añade un regalo, que se va Me voy a regarra, feliz cumpleaños ¿Cómo estás? ¿Quién es tu chambelán? No tiene ¿Quién tiene o no tiene? A ver, a ver ¿Eh? No, seas abusiva, fe No seas mala ¿Ese es tu galán o tu mascota? Es la volveme La lavadora La lavadora La lavadora, lavadora, lavadora Gracias mi amor ¿Y todo ese estudio? Natural, ¿no? Natural Natural, natural ¿Cómo te llamas? Juan Carlos ¿Cómo te llamas la verdad? Fiorella Ah, si me dijiste, ¿no? Fiorella, ¿de dónde eres tú? De la adicta De la cookie De la cookie De la cookie De la cookie Producción dice huevo Arregla, arranca con sus pies Con la noche El cuerpo Arregla Sexy en Anahue Sexy en Anahue Sexy en Anahue Sexy en Anahue ¿Dónde está la gente Manchocera de la noche? Y en la coqueta 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 Y ahora vamos A ver, ¿cómo está la suya La discerela La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba ¡Una huya para Griselda! ¿Y eso abajo ¿Y eso abajo? ¿Y eso abajo? Mucho correteo, 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 correteo Mucho correteo, correteo, correteo A ver, todo el mundo con las manos arriba Quiero que todos sin camas arriba Sin palmas Y todo el mundo con las manos Vamos, sin palmas, sin palmas, sin palmas Y el grito de toda la chica ¡Chica subida! Comenzamos buscando a la gente más positiva de la noche ¿Dónde está la gente más positiva de la noche? A ver... Es mi boca chocuero con las manos para arriba Es mi boca chocuero ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasilia! ¡A ver, la gente chocuera con las manos arriba! A ver, vamos arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Desde el dinero que es en mí Me preguntan por mí Y que no me puedo aguantar Dejala que tengo de ti ¡Pero me dijeron de todo! ¡Cállate de mí! Y ahora Disputados Catalogados Como uno de los mejores CIA A nivel nacional Estamos preparando ya los platos Dini, Diche Diche, ¡Fuego! ¡Ok! Diche! ¡Brasilio! ¡Brasilio! Brasilio! ¡Brasilio! Como quieras, como quieras, como quieras Que no me lleven a mujeres, que no me lleven a mujeres Como tú eres tú Como yo, que eres una coqueta, lleve tu novio y no lo respeta Para mi número, mi netidad secreta, guarda mi foto y escondida Si lo que quiere es que le dé mas, que le dé mas, que le dé mas, que le dé mas, que le dé mas... Levanten la mano a los hombres y las mujeres que están aquí de corazón en el quince año de la canción de Luis Miserito. ¡Gracias! 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 Si no le conté, no se desespera. Y se aquí como tristoy haciendo lo que la hacía ella. Ea, 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 como sube tu maquinea. Cuando ven a mi agua estoy con el, no quiero mas pelea.